El castellano, tercer idioma más influyente en el mundo. El catalán, el duodécimo, según Francia, dice la vanguardia periódico catalán. El Ministerio de la Cultura francés clasifica las lenguas según su influencia más allá del número de hablantes y coloca al mandarín en el puesto número 15. O sea, ¿el catalán es más influyente que el mandarín? Estamos locos. Y esto lo ponen como algo serio. Bienvenidos a Libertad de lo que Surja. Esto es el noticiero giliprogre. ¿Por qué no te acostarás sin saber alguna cosa por el más? Y vamos ya con las noticias de España y alrededores. Y son ya 567 los violonizadores que han visto reducida su condena o que han sido puestos en libertad por culpa de Irene Montero. Nuevo ridículo de Sánchez. Confunde al embajador de España nada más pisar quién. El presidente ha viajado a Ucrania en el aniversario de la invasión rusa. A ver, yo soy el primero en criticar a Pedro Sánchez por las cosas que hace. Pero no saber quién es un embajador de todos los que ha esparcido por el mundo. O sea, a ver, no me parece a mí una crítica tampoco... A ver, que se puede mencionar. Pero que no se... O sea, por favor, no pasa tanto. Es que, ay, Dios, basta un poco. Hemos pillado la dinámica de criticarle por todo. Y claro, no conoce al señor que es embajador en... Bueno, vale. Sánchez anuncia el envío de 10 tanques Leopard a Kiev, 4 más de los previstos. El envío se producirá durante las próximas semanas y meses, cuando España los tenga preparados. Ya puedes esperar, ya. El presidente del gobierno también estudia la petición de aviones caza. Eso es que no. Desde aquí, desde España, Ucrania, te decimos que cuando Pedro Sánchez dice voy a estudiar es que no. El jefe del ejecutivo español viaja por segunda vez desde la invasión rusa a la capital ucraniana para reunirse con Zelensky. Vale, yo tengo una cosa que decir a Pedro Sánchez. Y es que, ¿te acuerdas de aquellas vacunas que compraste así a China? Que pasaban por Turquía y se las quedaron? Que compraste material, mascarillas o... No me acuerdo exactamente qué, pero pasó por Turquía y... ¡Jo, jo! Vale. Pues, por favor, estos tanques que mandas a Ucrania, no los envíes por Rusia. Así como consejo. Dices tú, joder, pero no tiene sentido, ¿no? Porque para enviar algo de aquí a Ucrania no hace falta pasar por Rusia. ¡Es Pedro Sánchez! Es que es capaz de enviarlo. Cruzando el Atlántico, que pase por Estados Unidos, el Pacífico, Japón, Rusia... Y ya me hemos liado. Y se los quedan los rusos. Sánchez, por favor, comporte. Ayuso responde a los últimos movimientos de Vox. No podemos estar todo el día bajo amenazas. Vox deja en el aire su apoyo a la deducción de IRPF a extranjeros que quiere aprobar el gobierno de Ayuso. En paralelo exige derogar la ley trans de Madrid. Y es que Ayuso dice... Anda, no puede ser que me pidan cosas. ¿Cómo puede ser que Vox me pida cosas? Que está en su programa electoral a cambio de hacer a mí lo que me dé la gana. O sea, yo quiero aprobar todas mis cosas. Y ellos, que me apoyen. Y ya está. ¿Para qué me piden cosas? No puede ser que siempre estén pidiendo... Estáis en coalición. Ayuso, por favor. Y vamos con una de cal y otra de arena. Ayuso. Las refugiadas que huyeron a España y volvieron a Ucrania a pesar de la guerra me angustiaba más en Madrid que aquí. El diario y punto es, periódico de izquierdas. Ahora dice que no. Que mejor se vive en Ucrania en medio de la guerra que en Madrid de Ayuso. Que es que se angustian. Se angustia los refugiados. Se angustian en Madrid. Seguramente por las colas de espera que te va a ver en la sanidad. Seguramente es eso. O que es que hay pocos árboles. Como los taló Almeida o algo así. Pues es que les angustia. Porque no hay suficientes zonas verdes. Pude ir. Es que de verdad yo alucino con estos titulares. Claro que sí. Bodana y Olga huyeron a España a inicios del conflicto. Dos meses después. La constatación de la situación más tranquila en sus regiones. Un mayor conocimiento de la vida de la guerra. O las dificultades para encontrar trabajo. Les empujaron a regresar. Bueno. Puede ser. Pero. Que curioso que dicen. Me angustia más en Madrid. No en España. En Madrid. Bueno. Detenidos el padre y el marido de una niña de 15 años. Por obligarla a mendigar en la puerta del súper. En el distrito de Salamanca. Que yo he tenido que buscar. Si era detenidos el padre y el marido del padre. O marido de la niña. Porque me parecía súper raro. Pero sí, sí. Es el padre y el marido de 23 años. Que vienen pues de fuera. Y entonces ponían a la niña. Mientras tomaban birras en el bar. A mendigar. Y al final pues los han detenido. Se ve que el padre tenía 28 detenciones. 28 antecedentes o cosas. Pero una locura. Y es que esto me suena a escena de Torrente. O sea, en Torrente yo creo que algo así ha pasado, ¿verdad? Manifestación y entrega de 500 firmas en el juzgado de Lucena. Contra la injusticia que sufre un vecino de Hauja. Por las decenas de presuntas denuncias falsas formuladas por su expareja. La manifestación ha sido convocada por la Asociación de Mujeres Chaunil. Que también ha recogido las firmas. Y es que por lo visto el ex de esta tipa se fue a vivir allí a Hauja. Pues un pueblo penico. Y entonces la tía encontró donde vía él. Se fue allí. Y entonces se dedicaba a perseguirle. Y una vez le encontraba, le enganchaba y tal. Llamaba. Oye, que está a menos de la distancia de esta de tal. De la orden de alejamiento. Y entonces lo detenían. Y otra vez salía. Y le iba a buscar. Y volvía a llamar. Y así continuamente se ve que 60 veces mandó al pavo al calabozo. Así, ¿no? Con este mecanismo. 60 veces. Y es que, pues bueno, no hay mecanismos para frenar esta locura que supone esto. Y en internacional tenemos que la Asamblea de la ONU aprueba con 141 votos a favor y la abstención de China. Una resolución que pide la retirada rusa de Ucrania. Bueno, pues ya está. Se acabó la guerra, ¿no? Si la ONU dice cosas, siempre se... Sí, sí, sí. Siete países. Nicaragua, Bielorrusia, Rusia, Corea del Norte, Mali, Eritrea y Siria han votado en contra de la resolución presentada por Ucrania que pedía la retirada del ejército ruso en su territorio. Toma ya, ¿eh? Buenas alianzas. Y en la noticia del día tenemos... La autoquitada de vidas, al quitarse la vida a uno mismo. Principal hipótesis tras la caída al vacío de dos gemelas de 12 años en Sallén. Las adolescentes, una fallecida y otra en estado crítico, dejaron dos cartas. Los Mossos investigan el caso como un salto voluntario tras localizar dos sillas en el balcón desde las que se precipitaron. Saltaron del balcón en Sallén y dejaron cartas explicándolo. Una de las víctimas aseguraba que se sentía incomprendida y pretendía ser llamado Iván. La segunda relató que actuaba en solidaridad, pedían a sus padres que no se sintiesen culpables. Es decir, dos gemelas, bueno, gemelo, gemela, Iván, o sea, un niño trans y una niña, pues pedían a sus padres que a una de ellas la llamaran Iván. Y entonces, al ver que no ocurría esto, se ve que se tiraron por el balcón una porque no le decían el nombre que quería y la otra pues por apoyarla, ¿no? Me quito la vida también por ti o algo así. Se ve que además investigaciones han visto que en el colegio pues hacían bullying y tal, o sea que igual pues todo, ¿no? No solamente que no le llamaran por el nombre sino que tener que sufrir bullying en el instituto. Pues bien, con esta noticia horrible, YMMJ no ha hecho otra cosa que aprovechar el cadáver de Iván y pues la otra niña malherida, ¿no? Porque esto a la izquierda le mola mucho, sobre todo pues si está todavía el cadáver calentico, ¿no? Un niño trans se ha quitado la vida tirándose del balcón porque no se sentía aceptado. Su hermana se tiró en solidaridad con él y está ingresada. Luego tenemos que aguantar que hayan graciosillos que dicen que se van a cambiar de género por las risas. Vuestra transfobia quita vidas, escoria. Yo necesito saber qué tipo de relación hay entre que una persona se cambie en el registro su género y que luego otra se tire del balcón. Es que de verdad, no lo entiendo, ¿eh? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que estoy seguro además que esas dos personas es que ni sabían nada de lo que está ocurriendo en Twitter. Es que ni sabían que había cambio de registro. No sabían ni que se había aprobado la ley trans. ¿Y qué me estás contando de que la culpa es... Pues va a entender, ¿no? Que como que la culpa es de quien se cambie del registro sin ser verdaderamente trans y solamente por las risas. Es que de verdad que no entiendo la relación. Es que no lo entiendo. Es como si digo, mira, Rusia ha declarado la guerra a Ucrania, están muriendo muchísimas personas y luego hay gente en Twitter defendiendo al PSOE. Mira, un terremoto en Turquía, más de 40.000 personas han fallecido. Y todavía hay gente en Twitter que defiende la ley del solo si es sí y defiende a Irene Montero. ¿Qué coño tiene que ver? ¿Pero cómo pueden ser así? ¿Cómo banalizan tanto las cosas? Es que es terrible, es que es pura psicopatía. O sea, quiero defender mi postura, le pese a quien le pese y voy a relacionar todas las cosas malas con la gente que creo que se opone y encima voy a hacer como que se oponen haciendo cosas que no entiendo muy bien y voy a decir que las hacen por cosas que yo me invento porque puedo y no tengo ética alguna. Pero es que luego además nos encontramos con situaciones así, ¿no? De Susana, la primera trans arrepentida, que reclama a la sanidad pública por haberla operado, me arruinaron la vida. A la joven gallega, diagnosticada con solo 15 años, le extirparon los pechos y el útero sin supervisión psiquiátrica. Los especialistas tampoco detectaron su autismo. ¿Y cómo se arregla esto? Lamenta su madre. Es decir, que el tema trans no es tan sencillo como decir sí a todo, como cuando estás instalando algo, sino que hay muchos conflictos, hay muchos problemas y hay que analizar las cosas con detenimiento. Entonces, Gemma, por Dios. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo y nos vemos. Suscribíos, claro.